¿Qué es el premio Simón? Estamos alcanzando un número de ediciones importantes dentro de los premios Simón de la Academia del Cine Aragonés, su décimo aniversario, y para conmemorarlo nos pareció una buena idea hacer un recorrido por los Simones de Ono. Hacemos diez años que nacieron los premios Simón, la mejor forma de celebrarlo es dando a conocer un poco la iconografía de todos los años, con los carteles que se utilizaron desde el primer año hasta el día de hoy, con el palmarés de cada uno de los años y a quienes se les dieron el homenaje. Pedro Aguaviva es un histórico del cine aragonés desde los años 50. Quizás, bueno, no es conocido, no es mediático, pero sí que ha sido un gran divulgador de la cultura cinematográfica en Aragón cuando no existía absolutamente o prácticamente nada. Era imposible estudiar cine en Aragón, no había ningún centro, etc. Él ha sido un gran defensor, pionero, divulgador y creador de cultura cinematográfica. Siempre haciendo las galas en Zaragoza era un poquito, pues bueno, no estábamos muy cómodos porque somos de cine aragonés, había que salir fuera. Se han dado las circunstancias, quizás este año, propiciadas por parte de que tanto la Diputación Provincial de Intermuel como el Ayuntamiento de Andorra nos lo propusieron. Y luego también animados porque es el año del segundo de Chomón, tulolense, y qué mejor sitio que celebrarlo que en una localidad como Andorra. Esperemos que esto sea ejemplo para que en otros años podamos seguir haciendo lo que es los premios Simón, no solamente en Zaragoza de Ciudad, sino en otros puntos de la geografía aragonesa, que ese es nuestro objetivo. Andorra está muy agradecida a la Academia de Cine de Aragón porque se haya acordado de esta localidad, que en este momento intenta resurgir de un momento difícil. Somos una localidad con ambiente positivo y queremos renovarnos y sobre todo queremos que se nos conozca por cosas buenas. El que venga aquí el cine para nosotros es un punto turístico, un punto de conocimiento y sobre todo un desafío.